Buenos días estudiantes, reciban un cordial saludo, bienvenidos a este ciclo de Access 2007. Nos encontramos haciendo la emisión del video número 025 y el objetivo que vamos a seguir en este proceso es elaborar dos informes desde cero que tienen que ver con las facturas y con T-Compra. Como ustedes saben, T-Factura tiene T-Factura y T-Factura detalle y luego tenemos el otro que es T-Compra y T-Compra detalle. Entonces vamos a proceder rápidamente a hacer esos dos informes con base en lo que ya tenemos. Bueno, les habla la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya Ulches, administradora del portal educativo www.info-yayate.peca. Bueno, entonces a continuación vamos a hacer ese proceso. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ingresar aquí al equipo BIM. Vamos a entrar a nuestra carpeta personal y a nuestra carpeta de Access y vamos a tomar nuestra base de datos. Una vez estamos en la base de datos, entonces tomamos aquí opciones de advertencia de seguridad, vamos a habilitar el contenido, a ajustar. Inmediatamente vamos a entrar aquí en la cinta opción crear. Vamos a tomar acá el ítem diseño de informe que hace parte del panel informes. Entonces vamos a ajustar acá de inmediato este elemento, a 21 exactamente, a 21. Inmediatamente acá una vez estamos, entonces vamos a entrar en el logotipo. El logotipo, yo aquí lo voy a utilizar pues partiendo de la información que yo tengo aquí en mi computadora. Ustedes allá van a buscar su logo. O muchas veces pues esperamos un momentico hasta que podamos apreciar CorelDRAW para poderlo manipular. Tenemos que entrar acá a nuestro título. Entonces acá el título sería informe. Estos dos elementos que se encuentran acá, entonces se seleccionan, se van a cortar. Acá inicio con cortar y acá en el encabezado de páginas se van a pegar. Acá el encabezado de informe hacemos un clic derecho. le decimos acá encabezado pie de página del informe para retirarlo inmediatamente vamos aquí a la pestaña de diseño vamos a la hoja de propiedades y le decimos que el origen del registro está definido en T-Factura ¿listo? T-Factura ahora cerramos aquí la hoja de propiedades este elemento lo vamos a cuadrar un poco mejor aquí, aquí, puede ser ahí y este acá también cuadramos, bajamos un poquito lo centramos y luego lo mejoramos un poco más así, ¿listo? lo corremos un poco más a la derecha bueno, acá en forma de facturas usted lo puede dejar así bueno, entonces vamos ahora aquí a jalar un poco esta parte de acá ahí donde está vamos inmediatamente aquí en este punto a ver antes aquí no, 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 si cerremos lo que por favor entonces vamos aquí a colocarnos vamos a colocar el puntero sobre el ítem que dice encabezado de página y hacemos un clic derecho tomamos la orden que dice orden y agrupar con clic derecho y luego orden y agrupar Al decirle orden y agrupar entonces antes que nada vamos a lanzar primero acá en este espacio, acá vamos a bajar un poco, vamos a decirle agregar campos y vamos a tomar acá número factura de T factura, sacamos número de factura. Entonces acá donde dice agregar campos, agregar un grupo perdón, hacemos un clic y acá nos salen los ítems de factura, entonces vamos a tomar N num factura y nos va a quedar entonces el espacio que dice encabezado N num factura. Entonces este número de factura, es decir el campo N num factura entonces lo vamos a trasladar exactamente acá, colocamos y lo trasladamos exactamente aquí y lo vamos a ubicar rápidamente acá para ubicarlo. ¿Ok? Bueno, usted aquí en este espacio como aquí empieza todo el proceso, si quiere vamos a poner acá una línea que separe los datos para que nos quede mejor, entonces esta línea vamos a correr acá, ahí, vamos a engrosarla a través aquí del control, de controles, vamos a ubicar este ítem, ahí quedó, listo. Esto de acá, esto de acá, este encabezado N num factura, lo vamos a recoger un poco más para que nos quede mejor, y acá N num factura, vamos a correr un poco más arriba, seguidamente vamos a tomar pecha, vamos a correrlo, hacia la izquierda, buscando cuadrar todos los elementos, entonces vamos a tomar aquí N num id cliente, lo cuadramos, lo cuadramos, lo cuadramos, y luego seguimos con N num vendedor, también lo cuadramos, listo. Ahí está, luego vamos con concepto, acá, concepto, lo cuadramos, entonces, esto de pronto es lo que demora un poquito más porque nos toca cuadrar los detalles, ahí, listo, ok. Ya tenemos, entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco elementos, ya tenemos acá, vamos a bajar un poco aquí el detalle, y vamos ahora a lo siguiente. ¿Cuál es la relación que hay entre T factura y T factura detalle? N num factura, entonces vamos aquí a tomar de los elementos, vamos a tomar T factura detalle, abramos acá, y vamos a tomar todos los elementos que están acá, y los vamos a pasar acá, listo, entonces aquí empezamos, N, I de factura detalle, se pasa acá, se cuadra de tal manera que quede aquí presente, ahí, este tenemos que tomarlo, buscar que quede el marco azul, bajarlo, listo, listo, seguimos con, N, aquí con C, I de producto, entonces lo bajamos, hacemos la misma operación, vamos pegado, y acá vamos a cuadrar, ahí, luego seguimos con N cantidad, cuadramos, ahí, listo, luego vamos con valor unitario, ahí, cuadramos acá también, listo, luego seguimos con valor IVA, y luego seguimos con N total, en N total pagar ítem, aquí, cuadramos, vamos, un poco más, pero como se nos ha abierto un poco más aquí este espacio, entonces volvemos a ajustar al último, ¿por qué 21? porque es el tamaño de la hoja, tamaño carta, ¿no? bueno, entonces, estos elementos que dice acá, N, I de factura detalle, producto, todas las etiquetas, estas son las etiquetas, lo que estoy haciendo aquí seleccionando, entonces se van aquí, por inicio, a cortar, y acá, en este espacio, se van a pegar, observe que ahí quedaron encima, entonces se van a movilizar con el uso de la tecla flecha abajo, listo, acá, exactamente, ahí, listo, ahí vamos a dejar, un poquito más abajo, listo, ahí, y acá, aquí vamos a hacer una cosa muy importante, en este espacio que está acá, vamos a poner una línea, entonces esta misma línea que está acá nos puede servir, entonces hagamos una copia, y acá, pegamos, ahí vamos a pegar, listo, y vamos a mover, exactamente, ahí, como para separar y para que nos quede un poquito mejor, y esta misma, eh, volvemos otra vez aquí, a copiarla, y luego pegarla, y vamos a bajarla, exactamente, aquí, listo, es como para separar, ¿no? para que no nos quede esto, como por allá, que eso, que no se, no se sabe que es lo que pasa ahí, listo, ustedes estos siten, se corren un poquito más, ahora vamos aquí a subir, el de, esta parte que dice el pie de página, lo vamos a subir, para que se vea más corto, ahí, listo, bueno, entonces, acá donde dice, eh, agrupación, orden y total, el término más, abramoslo, y acá donde dice, sin una sección de pie, abramos, y ponemos, con una sección de pie, ahí dice, pie, en un factura, entonces, ahora vamos aquí, a la pestaña diseño, vamos aquí, a cuadro de texto, hacemos un clic, y luego hacemos un clic aquí adentro, una vez acá, entonces, cerramos aquí, agregar campos de existencia, abrimos, hoja de propiedades, y acá donde dice, exactamente, en datos, donde dice, origen del control, vamos a tomar los tres puntos vencidos, para entrar al generador de expresiones, y anotamos la siguiente expresión, igual, en minúscula, suma, abro, paréntesis, n, total, así como está aquí al final reflejado el ítem, n, n, total, pagar, ítem, listo, entonces, n, total, pagar, ítem, que es lo que vamos a hacer, vamos a hacer la sumatoria, de todos los elementos de la factura, en cuestión, en este caso, la factura, este detalle, entonces, aceptar, aquí aparece, entonces, damos un enter, para que nos quede, escrito ese término ahí, lo alargamos aquí un poco, para que sea mejor, y acá, en la etiqueta, que llama texto 14, vamos aquí a la pestaña todas, vamos aquí al título, y ahí, en vez de texto 14, le ponemos total, factura, dos puntos, enter, y listo, y cuadramos acá, de tal manera, que se vea mejor, ahora, seleccionamos estos dos elementos, vamos acá a la n, de fuente, y lo resaltamos, esto, acá, ponemos el click acá, en esta zona, click, para que, podamos darle un color, a ese pie, en un factura, ahí está, y lo vamos a cerrar, aquí un poco, entonces, esto lo vamos a cuadrar, un poquito mejor, lo subimos, lo mandamos, hacia la derecha, un poco más, y cerramos, y cerramos, ahí está, ahora, vamos al pie de página, empieza al pie de página, entonces, vamos a insertarla, lo que es la, la fecha, como tal, entonces, para la fecha, acá, simplemente, vamos a darle aquí, cuadro de texto, y acá, en este espacio, hacemos un click, vamos otra vez, a datos, vamos al origen de control, aquí cogemos, y le escribimos, igual, ahora, abro paréntesis, cierro paréntesis, le doy a aceptar, le doy un enter, y aparece ahí, acá, en este espacio, vamos a todas, quitamos el texto, 16, y le ponemos fecha, fecha, emisión, reporte, dos puntos, bien, y lo cuadramos, de tal forma, que quede visible, cuadramos acá, lo ponemos en negrita, lo podemos centrar, puede ser así, y listo, ok, bueno, cerramos acá, un poco más, y ya, tenemos prácticamente acá, este elemento que dice aquí, agrupación y totales, este lo podemos desactivar, ya porque no lo evitamos más, entonces, de ahí tenemos nuestro reporte de la factura, vamos a revisar como nos quedó, entonces, vamos aquí, a cerrar hoja de propiedades, y vamos aquí a ver, vamos a decirle, viste informes, y ahí está, usted debe estar totalizado, pero entonces, aquí encontramos un detallito, que aquí los valores, están tomándose, y no se ve exactamente, con claridad de detalle, entonces volvemos otra vez, aquí a ver, lista y señas, entonces, acá, en suma, ahí, vamos a la baja propiedades, vamos aquí a todos, vamos a formato, abrimos, elegimos, moneda, y ahí en moneda, le damos un enter, listo, ahora aquí la fecha, vamos a alargar un poco más la fecha, ahí, que teníamos ese problema, cuadramos un poco mejor, ahora está el detalle, listo, ahí está ya, revisamos en total, está en moneda, con lugares decimal de cero, y el otro en la moneda, está lo mismo, bueno, entonces ahora sí, vamos aquí, a cerrar la hoja de propiedades, vamos a ver, lista informes, y ahí ya tenemos el informe, entonces acá, tenemos la totalización de esta primera factura, 2 millones 70, tenemos la totalización de la segunda factura, 751 mil, y tenemos la totalización de la tercera factura, 5 millones 394 mil, con la fecha de emisión del reporte, y listo, entonces ahora vamos aquí a ver, vamos a la vista diseño, acá en esta parte, el encabezado de pie de página, listo, ahí ya quedó, el elemento como tal, ahí está, bueno, no sería más aquí, entonces vamos a darle clic derecho, guardar, vamos a ponerle un nombre a esto, se llamaría así, informe, factura, sinón, listo, y lo cerramos, entonces ya está cumplido, el primer objetivo, ahora vamos a proceder a construir rápidamente el de la compra, entonces vamos acá a crear, vamos al diseño de informe, la misma operación, vamos a tomarlo a 21, inmediatamente, vamos aquí a logotipo, vamos aquí a data, a data de, vamos a la carpeta, perdón, vamos a nuestra carpeta personal, donde está nuestro logo, ustedes buscan su logo, allí, para poderlo colocar, listo, luego viene el título, entonces aquí ponemos informe, informe, compras, listo, ahora estos dos elementos se seleccionan, se cortan, vamos a inicio, corte, y los ponemos acá, en el encabezado de página, este encabezado del informe, clic derecho, encabezado o pie de página, el informe se apaga, listo, acá vamos a tomar en general todo el informe, vamos para la pestaña de diseño, vamos para la hoja de propiedades, vamos para el origen de control, abrimos, le ponemos acá, te compra, listo, le damos un enter, cerramos acá, vamos a hacer actividades, enseguida, vamos aquí, a manejar, lo que se llama, el agrupamiento de, agrupar y ordenar, aquí en donde dice, agrupación y totales, ahí lo pueden apreciar, entonces, digámosle, agrupar, y ordenar, activamos, agregar, a ver, a ver acá, vamos entonces, a agregar el campo, primeramente, es número de compra, lo lanzamos acá, listo, cerramos un momento acá, vamos ahora a decirle agregar un grupo, y acá le vamos a decir, en un compra, listo, ahí está, entonces, este ítem que está acá, pasa aquí, listo, este que está acá, se cierra acá, si queremos nosotros aquí, alargamos un poco más esto, ahí, listo, este logo, lo cuadramos un poco más, ahí está, esto lo centramos, para que se vea mejor, listo, ya lo que ustedes saben hacer, si quiere abrimos aquí un poquito, pintamos una línea, para separar, esta línea, le damos una longitud, ahí, listo, la engrosamos un poco más, listo, la tenemos ahí presente, bueno, entonces acá, en un compra, se cuadra, ahí está, listo, vamos aquí a agregar campos, los campos de, de compra, entonces, la fecha de la compra, cuadramos, luego cuadramos acá, el número del proveedor, luego cuadramos el concepto, listo, aquí, cuadramos esto, le damos lo largo ahí, bueno, listo, una vez que ya está esto acá, entonces, hagamos aquí, hagamos esta línea, hagamos una copia, inicio, copia, bajamos acá, girar, y bajamos este elemento, para que se pare, y ahí, el otro, listo, bueno, ahí está, entonces, bajemos un poco más, vamos ahora a meter los campos del detalle, entonces, la que se encuentra, en este momento, relacionada, en este caso, es de compra detalle, entonces, vamos aquí a abrir, y vamos a empezar acá, inid.com detalle, que se activa acá, vamos a cuadrarlo, vamos aquí a, señalarlo acá, listo, y vamos a cuadrarlo, con relación a este y este, por organizar, a la izquierda, para que cuadre ahí, vamos a moverlo a la izquierda, ahí, listo, vamos luego con, este producto, la misma cosa, y ahorita los arreglamos, los alineamos, vamos con cantidad, y cuadramos, para que, esto nos quede, listo, ahí está, cantidad, vamos a valor unitario acá, la misma cosa, vamos con, vamos con la izquierda, vamos con la izquierda, listo, listo, ahí, valor unitario, valor IVA, ahí, vamos acá, inolamos, cuadramos, cuadramos, ya, es mucho más fácil, es más sencillo, porque ya, usted ya, tiene un poquito más de experiencia, entonces, ya las cosas, las hacen más rápido, listo, esto se, se funciona, se mueve para la derecha, luego lo subimos, todos estamos, aquí yo estoy usando la tecla, flecha abajo, listo, bueno, ahora necesito aquí cuadrar un momentico, esta parte, que son los campos de acá, para alinearlo, que lo voy a alinear, con el último, puede ser, ahí, organizar, y aquí, abajo, listo, hay que ver, correcto, bueno, ya están todos acá, ahora, que vamos a hacer, vamos a seleccionar las etiquetas, de estos campos, se van a cortar acá, por inicio, cortar, y entramos acá, en esta zona, que se llama encabezado, en en un compra, y ahí lo vamos a pegar, y vamos a moverlo, con la tecla flecha abajo, lo vamos a mover, ahí, corremos un poco, ahí, perfecto, ahí está, esto, esta lineita, que está acá, la vamos a volver a copiar, y vamos a volver a pegarla, y vamos a bajarla, un poco más, ahí está, listo, y esto, lo vamos a subir un poco más, ahí, ahora, todos estos elementos, se seleccionan, se suben un poco más, listo, y abajo, esta parte, que se llama, pie de página, se recoge, para, que nos quede, mejor, ahí está, listo, aquí donde dice, agrupación, orden y total, en donde dice el término más, abrimos, le decimos acá, sin una sección de pie, se abre y se toma, con una sección de pie, ahí, simplemente, vamos a ir aquí, a la pestaña diseño, vamos a cuadro de texto, activamos acá, nos vamos a, aquí a agregar campo, cerramos, vamos a la hoja de propiedades, abrimos, tomamos datos, cogemos origen del control, cogemos los tres puntos, y ahí le escribimos así, igual, suma, abro, paréntesis, n, total, pagar, ítem, cierro paréntesis, tal como aquí aparece, ahí se puede apreciar, n, total, pagar, ítem, listo, bueno, aquí le damos un enter, para que quede figurando ahí, cuadramos acá, de tal manera que nos quede, ahí está, vamos a texto 13, vamos a todas, a la pestaña todas, a título, aquí escogemos y le ponemos total compra, total compra, dos puntos, y enter, listo, y se cuadra, de tal manera que se le vea mejor, ahí, perfecto, señalamos todos estos dos elementos, vamos acá a la negrita, de fuente, y luego, estos dos elementos, estos dos elementos se van a alinear, con el detalle, ahí, listo, esto aquí le ponemos un color, y agregamos esto un poco más, ahí, vamos al pie de página, entonces acá, cuadro control, ahí activamos, vamos a datos, vamos a origen del control, generador de expresiones, le ponemos igual, ahora, abro paréntesis, cierro paréntesis, y luego aceptar, y aquí luego enter, ahí que es, entonces, esto se alarga un poco más, porque la fecha siempre es un poquito larga, y texto 15, vamos a todas, vamos aquí a título, texto 15, entonces lo cambiamos por fecha, fecha emisión, fecha emisión, compra, dos puntos, ahí está, listo, ahí, alargamos, ahora que elegimos, funcionamos, ponemos de negrilla, y vamos a cuadrarlo, de tal manera que nos quede centradito, listo, esto acá lo recogramos un poco más, y bueno, entonces vamos aquí, agrupar y ordenar, retiramos esto, vamos ahora a mirar cómo nos quedó este reporte, aquí en suma, nos faltaría una parte aquí, el formato, todas, pestaña todas, ítem formato, abrimos, tomamos moneda, listo, le damos un enter, y listo, quitamos la propiedad, nos vamos aquí a donde dice ver, vamos a ver, la vista, informe, ahí están las compras, entonces primera compra, 101, luego la compra 2, y luego no hay nada más ahí, solamente hay dos compras, ahí por ahora, entonces ahí ya tenemos ya el reporte, listo, ya una vez tenemos el reporte, entonces vamos aquí, a ver, y vamos a la vista, diseño, aquí en informe, clic derecho, guardar, y lo vamos a llamar, informe, compras, enter, y listo, clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar, entonces, ya aquí podemos encontrar, ahí tenemos tres reportes, tenemos cotización, facturación y compra, entonces, cotización, ya ustedes lo habían visto la anterior vez, está compras, está la facturación, ahí está, y listo, bien, entonces hasta aquí, concluimos la emisión del video número 025, del ciclo Access 2007, muchas gracias, les habló la docente ingeniera Sandra Liliana, Yayaguchi, no dejen de estar visitando la web www.info.yayate.tk, cada día está mejor, más completa, más óptima, y más lista como recurso, de material apoyo para cada uno de ustedes, para que avancen, y potencialicen sus inteligencias múltiples, mil gracias, y que tengan un buen día. Gracias.